Hola amigos, un saludo. Les traigo nueva información acerca de cómo quitar o eliminar una contraseña del Windows 7. En esta ocasión tenemos el Windows 7 profesional con todas las actualizaciones de seguridad hasta el día de hoy. Pues tenemos aquí nuestro Windows, el cual no podemos entrar debido a que no tenemos la contraseña. Así que lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro equipo e iniciarlo con el CD o el lápiz de memoria del Hidden Boot. Muy bien, ya que el Hidden ha terminado su carga, lo que resta hacer es iniciar el menú del Hidden, vamos a Programs, y ahora a Password. Luego a Windows Login, y por último iniciamos la aplicación de NT-PW-Edit. Una vez que ya hemos iniciado la aplicación, pues tenemos aquí la dirección en la cual el programa deberá de buscar la carpeta SAN, y en algunas ocasiones, pues esta dirección cambia. Por ejemplo, normalmente, si nuestro disco es la unidad SET, el disco que tiene el sistema operativo, no habrá ningún problema. Pero en este caso, el Hidden me ha reconocido el disco donde tengo el Windows como unidad D. Así que, le doy la unidad D, con la misma dirección, hasta llegar a la carpeta SAN, y re-open. Este proceso tardará un poco, y lo que hace el programa es buscar las cuentas que hay en el Windows 7, y a continuación las enlistará aquí. Ya las tenemos, seleccionamos cliente, damos clic a Change Password, y ahora nos pide la nueva contraseña, y después verificarla. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, en Verific, 1, 2, 3, 4, y OK. Ahora, por último, salvamos los cambios, Save Chains, y ya cuando tenemos los cambios salvados, le damos Exit, salimos del Hidden, y iniciamos normalmente nuestro ordenador. Y bien, ya estamos de nuevo en donde nos pide la contraseña del usuario cliente, así que le vamos a dar la nueva contraseña que le pusimos, 1, 2, 3, 4, ahora Enter. Y como vemos, hemos iniciado nuestro Windows 7 Profesional, con todas las actualizaciones, sin ningún problema. O sea que este programa funciona al día de hoy. Espero que les guste, si les ha gustado mucho la información, pueden hacer clic en el botón Me Gusta, y si quieren más información referente a estos temas, pueden suscribirse, ya que estaré subiendo nuevos videos con nueva información. Bueno, hasta la próxima.